Ven aquí chiquitín, no te pongas patitas para arriba, que vamos a bajar, que tengo prisa, que tengo prisa, tengo prisa, tengo prisa, vale, bájate, 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 ala, vamos, vamos, vamos. Córtanos bien. Espera. A ver. A ver. Ah, ya tenemos otra vez hojas en la piscinita de la tortuga. Ay. ¡Dos! 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 Espera ¿Qué pasa bebé? ¡Ay madre mía! ¡Buenos días gente! ¡Tengo prisa! ¡Tengo prisa! ¡Ay! A ver Me he dejado el plato de... De paco en su casa No pasa nada ¡Ay! Me he levantado con un dolor de espalda Bueno A ver Porque es que hoy Cuando me Recompongo a los pelos Que me los lavé anoche No sé por qué me los lavaría anoche En vez de este mañana Y se me han alborotado todos Me los tengo que organizar Pues me voy a Valencia A por... Con mi amiga A... Por su novio Al aeropuerto A ver si lleva... A ver si lleva ese novio ya de una vez ¡Ay madre mía! Con el novio de mi amiga En fin... Eh... Ya os iré contando Porque ahora mismo Estamos en un intríngulis Voy a darles de comer Un intríngulis tenemos en esta casa Un intríngulis Un intríngulis Voy a vestirme Pero right now Right now Que tengo tiempo He quedado con ella a las 9 Son las 7 y 21 minutos Pero para arreglarme estos pelos Ya veremos cuantas horas me quedo... Voy a invertir Ay... A ver... Pequeña Lali Lo que haces El jamón de york Le vamos a poner A esta gente Hermosa He dormido bien eh He dormido super bien Pero... Pero... Me hubiese gustado... Quédame un poquito más Anoche... Como no estaban los niños que se fueron ayer Pues estaba él... Así como incómodo Porque se sentía solo Me lo veía venir Entonces... Entonces le apagé la luz Para que no viese nada... Y se durmió... No sé... No sé... No sé el remedio se me va a durar mucho Pero... Por lo menos... Por lo menos... Ha dormido bien esta noche... El animalito no ha llorado... Es que... Se tiene que acostumbrar... Se tiene que acostumbrar... A que de vez en cuando se va a quedar solo... Se tiene que acostumbrar... A ver... Por aquí... Por aquí... No les he puesto el aceitito... Ya verás tú... Que la Mari... Me va a quedar el aceitito... Le voy a poner a este... A ver... Cariño... Mira... Ahí... Así... Ay... Que... La Mari... No sé lo que le pasa... Últimamente... Está todo el día oliendo así... Como si... Como si buscara... Alguien o algo... O oliera algún... No sé lo que oliera... Y... La llamo... No me... No me oye... Tengo que ir buscándola... Por todos los rincones... Porque... Ahora hace calor... Y se pone en el suelo... Porque solo en verano... Se pone en el suelo... Se pone en el suelo... Estiradita... En cualquier rincón... Si no la veo... Hasta que la encuentro... Porque no me oye... Cuando la llamo... Así que la pobre... Hasta que nos adaptemos... A su nueva circunstancia... De sorda... Del todo... Porque antes... Le costaba oírme... Pero... Me oía... Pero ahora es que... Creo que no me oye... Nada... Nada... No oye nada... Entonces... Claro... Dentro de esa... De ese silencio... Ella se debe de sentir... Eh... Sola... Sola... Porque no... No oye mis pasos... Mi... Mi voz... Aunque yo esté... Hablando sola... No... No oye nada... Entonces yo creo que eso... La... La perturba muchísimo... Ser sordo... No es fácil... Ay... Ahora está Paco... Que me pide el desayuno... Vamos a bajarle la comida... A ver... Aquí está Paco... Desayunando... ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ayer me deshiervaron un poquito por aquí... Allá va... El plumero... Allá va el plumero... Del... Del Paco... Mirad... Que plumérico más... Más... Suave... Y esponjoso... Calvida... Y... Rollar... Hola... Vamos de viaje a Valencia... НАЯ þa... Estamos en el trek... Lite... Estamos en el trek... Estamos en la estación del norte de Valencia Mi amiga y yo Nos vamos ahora a subir al metro Para ir al aeropuerto ¿Qué vamos a hacer ahí en el aeropuerto? A buscar a mi novia ¡Ah! ¡Sorpresa, sorpresa! Gente, ya estamos en el metro ¡Ay, madre mía! ¡Qué suspense! ¡Qué suspense! ¡Qué suspense! Ya estamos en el aeropuerto Allá en el fondo lo que veis es una exposición de cuadros Nosotras nos hemos sentado tranquilamente Para esperar al novio de mi amiga Ella, como es coqueta ahora mismo Se está poniendo unos pendientes nuevos que se ha comprado ¿Eh? ¿A qué eres coqueta? Mira, un poquito Mira, sí, ella es muy coqueta Más que yo Yo no soy de llevar cosas Y... Pero ella sí A ella le gusta mucho Ella no sale Si no se pinta los morritos Los ojitos Los pendientes Las sortijas Bueno, en fin Todo lo necesario para estar guapa Y ahora que vienes un novio Pues ya me dirás ¿Que estás contenta? Sí, muy contenta Un saludo para todos Pues este es el aeropuerto de Valencia De Manises Que es pequeñito Pero bueno Antes era mucho más pequeñito Ahora ha crecido Pero no es un... No es como el aeropuerto de Miami De Nueva York O de todas esas tribunales Que tienen tantas llegadas de todo el mundo Pero está muy bien Y ahora estamos esperando Al señor novio de mi amiga Que tiene que llegar Pero somos tan previsoras Que hemos llegado Dos o tres horas antes de la hora Pero estamos sentaditas En unos asientitos Así como estos de aquí Y estamos cómodas Jugando con los móviles Las dos Nos vamos viendo ¿Está bien? ¿Tú dices que le llegas ya? No sé No, no, no 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 Estamos llegando Al momento cumbre Del encuentro A ver Estamos esperando Tiene que llegar ya Estamos esperando Se supone que el avión ya ha llegado Mi amiga está esperando A su novio Llegará de los últimos Posiblemente Y bueno Paciencia Porque tiene que estar ya al llegar Todavía estamos esperando Cuando llegan un montón de aviones Llegan un montón de aviones Ahí que te los llevo Un montón de aviones Y aún no Aún estamos aquí esperando El avión ya ha llegado Pero él saldrá pues de los últimos ¿Tú l'as visto? Bien arrivé de la marqué Ah, 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 d'accord Tu vois Bien arrivé Ah tiens, bah celle-là c'était la dernière T'as envoyé celle-là après ? Non, moi j'ai rien envoyé C'est toi qui l'a envoyé Ah bah il l'a renvoyé lui Il a mis un petit message après Ça n'a rien à voir avec la photo Ah bon À quelle heure ? 13h24 Ah bah Ah bah Aïe 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 Donc il devrait arriver là À l'aïe aïe ¡Gracias! Tenía muchas ganas de llegar a casa El novio de mi amiga ya ha llegado a buen puerto Ya están los dos allí instalándose en casa Y bueno, y ahora a ver lo que sucede Se llevarán bien, no se llevarán bien Se apañarán los dos porque él está bastante fastidiado Tiene Parkinson Le cuesta andar Le cuesta hablar Le cuesta hacer una vida dependiente Es un nombre dependiente Espero que aquí Tenga unos buenos cuidados Porque ella no está para levantar ese cuerpo Un cuerpo de un metro ochenta y cinco Para una mujer de uno cincuenta y cinco Y no mucho peso Porque no pesa mucho No está flaca pero también está gorda Francamente Tengo mis dudas Pero eso lo tiene que ver ella Lo tiene que ver él Los dos junticos Que vean los dos juntos Que vean los pos y los contras Ella está muy enamorada de él Y pues mira El amor Ya se sabe Es ciego Hemos estado allí en el aeropuerto Toda la mañana Toda Toda Pero toda Madre mía Toda la mañana Hemos visto ya gente de todos los países posibles En ese aeropuerto Que no te vienen de países lejanos Porque tienen que hacer escala en Valencia En Valencia En Barcelona Pero bueno Muy bien Muy bien Por la parte que me toca Yo la he acompañado hasta el aeropuerto Después a volver a su casa Ella estaba Uy Súper ilusionada Y está Contentísima De que ella lo tiene en casa Ya os iré contando A ver cómo se desarrolla el tema Es que Ella está acostumbrada A ir A su aire Sin preocuparse de que tiene una persona enferma en casa Y eso ya A ella Pues Yo creo Que va a ser un cambio importante Un cambio importante en su vida Es que hasta que no lo vea Y no vea yo cómo se desarrolla el tema No lo sé Que a lo mejor lo que necesita Es estar en su casa Tener a alguien para cuidar Ya veremos No sé si a él le gustará Esto de aquí Claro Es que el pobre hombre hoy venía Todo Digamos Un poco desubicado Y un poco mareado Porque habían habido muchas turbulencias en el avión Es un hombre de talla grande Alto Bastante corpulento Ha venido con la compañía Ryanair Que tienen unos asientos muy pegados los unos a los otros Y dice que las piernas las llevaba pues muy apretadas Así que Pues Ahora de momento el pobre bastante ha hecho Que ha aguantado el viaje Y ha llegado hasta la casa de ella Que es donde era la meta Ya os sigue contando Tengo a la María al lado mío Y el pobre No sé por dónde anda No está en la cocina Igual me lo he dejado abajo Ellos ya han comido Porque mi hija les ha dado de comer Mi hija pequeña se ha quedado cuidándolos A los dos Me voy a comer una hamburguesa Me he comido un Me he hecho un puré de sobre De esos instantáneos Y ahora Una hamburguesa Con Camembert de este Y que le he puesto por encima Y se ha quedado así Derritido Que me encanta a mí cuando se pone así El camembert Que junto con la hamburguesa Está buenísimo La María Le veis el hocico Que no le quiero dar Ya viene el otro No quiero dar a ninguno de los dos No porque Quiero que me dejen comer Tranquila Es que estoy cansada Me he levantado muy pronto Y Y Y luego hemos estado esperando ahí un montón de rato No venía No venía No salía No salía Ya me he manchado Ya ha salido ya Su avión Hacía más de media hora Que había salido Que todos habían salido Y él Él Aún no había salido Hasta aquí al final Salió Pero bueno Está bien Ella ha conseguido tener a su novio Su osito de peluche Su oso amoroso Y yo contenta Y haberla ayudado Dentro de su meta Yo no soy lo contenta que estaba No, no estaba así No, súper contenta No sé si se acoplará al hombre Es que es mucho cambio De estar en una residencia tranquila A venir aquí Que hace más calor Mucho cambio veo yo Los médicos Que aquí no son los mismos Porque claro Él ahí tiene sus especialistas Aquí hay también especialistas Pero No sé si lo llevarán bien o qué Ahí hay mucha temática Complicada Yo Ahora mismo Estoy preocupada Por si no funciona bien la cosa Te estás metiendo En una cosa complicada Es que ella también está delicada Es que ella también está delicada Y no sé yo Estoy más preocupada Estoy más preocupada yo Que ella Yo creo que no es consciente De lo que se le viene encima Que no es que se le venga nada mal Simplemente que tiene una persona Enferma Y va a tener que estar pendiente De muchos médicos Muchas Revisiones Y muchas cosas De prepararle la medicación Diariamente Está rozando los 80 años Está muy bien De cabeza También tiene sus limitaciones Para algunas cosas Y no sé si está para cuidar A una persona Con una enfermedad Severa Ya muy avanzada No sé Me preocupa Me preocupa Mi hija también dice Uy mamá Yo soy muy preocupada Por ella Porque es que Se está embarcando En una cosa Importante Pues ya os iré contando Ahora ya La cosa ya está hecha Ahora a ver lo que pasa Nos vemos Adiós 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 Buenas noches Gente Habéis visto la Mari Lo tranquilita que está Y lo relajada Cuando está durmiendo En la cama conmigo Hasta mañana Bye bye Adiós 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 Adiós